Tengo que dejarte de nuevo. ¿Cuándo te vas? Creo que al fin he encontrado a alguien interesado en estos inmuebles. Oye, Martínez, sí ya tengo los caballos ahí, para dar una voltecita con Aura. A la que tiene que felicitar es a Aura. Ella es quien maneja esta casa. Yo sí lo conozco a usted. Usted es el esposo de Aura. Qué linda está Aura. Aura, mi amor. Desde mi llegada a esta ciudad no he hecho otra cosa que pensar en ti. No quiero vivir. ¿Para qué? ¿Me amas? Sí, mucho, mucho. Me amará siempre. Sí, toda la vida. Aura, tus flores lindas, tus flores tristes, sonrilo con tu alegría y lloro con tus lágrimas. Aura, Aura, es ternura y tristeza tu destino. Aura, tu depositas en ti. Milena, por favor. Aura, tu. Aura, tu nido. Gracias por ver el video